Bonzo, bomba, era encina, disculpen, el balón de Gossalves, la salida de Gossalves, potrero y fantasía, y va el negro, 32, primer tiempo, Déboli, gol del negro, gol de Colón, de Colón, de Colón, de Colón, de Colón, de Déboli, Franco Déboli, y todo el mundo grita, dale negro, lo abraza Gossalves, gana Colón y es merecido, 1 a 0. Claro, es que todo el mundo fue a abrazar a Déboli, y Déboli dijo, no, no, pará, vamos a abrazarlo a González, porque la jugada del número 11, primero sacándose tres tipos de encima pura gambeta, aquí el primero, pasa de largo en 5, pasa de largo también Matías Gallardo, y el otro es Salomoni, River queda completamente descompensado, los dos centrales miran al que lleva la pelota, y eso hace que Gossalves le ponga una asistencia fantástica de largo Sánchez, no llega Alfonso, pasa Salomoni, y allí se va, a tranco firme, le pone una asistencia, pero deliciosa, a Déboli entre los dos centrales, para que justamente el número 9, casi con ese olfato goleador, sin mirar el arco, le pega como viene, ante la salida de Petroli, Colón era mejor, o por lo menos era más incisivo, en sus chances creadas, y en esta...